Soy Rosa Morel de rosamorel.com, copywriter profesional, y hoy vengo a hablarte de cómo crear un calendario editorial. Si tienes un blog, querrás organizarte bien para publicar todas las semanas o publicar cuando tú quieras, pero muchas veces tengo clientes que me contratan para eso, para que yo cree su estrategia marketing de contenidos y analicemos bien cuáles son los artículos que hay que publicar, las temáticas y tal, y yo veo que hay mucho agobio. Incluso bloggers que se supone que se dedican a eso a veces se agobian porque dicen no, no, es que voy apagando fuegos, voy creando artículos cuando veo que algo me interesa. Pero está muy bien que a seis meses vista podamos organizar un calendario editorial, que es lo que te voy a enseñar a hacer, con trucos muy chiquititos, con claves muy chiquitas para que además todo aquello que tú escribas, todos los artículos que tú hagas, sean realmente interesantes para tu público objetivo. Y además te suponga poco esfuerzo y no te quedes así como agobiado delante de esa página de Word o delante de la página del procesador de WordPress de decir, ahora, ¿qué hago? O sea, ¿sobre qué voy a escribir? Bueno, pues vamos a empezar. Un calendario editorial. Pues lo primero que tienes que tener es un calendario. Hay plugins para WordPress que son muy chulos, que son propios calendarios en los que pones el título, la fecha y ya directamente escribes ahí. Y está muy bien. Pero si te cuesta utilizar ese tipo de plugins o no puedes hacerte una idea de la visión de conjunto, yo te regalo una plantilla que te puedes descargar desde el blog. Tienes el link, si estás viendo esto en YouTube, aquí abajo. Y con ese calendario vamos a ir marcando qué días vamos a publicar y cuáles son a esos seis meses vista los temas. Entonces me vas a decir, vale, pero es que antes de que yo pueda rellenar esto necesito saber sobre qué escribir. Vale, para eso tienes que tener muy claro para quién escribes. No podemos escribir artículos para todo el mundo, ¿vale? Internet es muy grande y realmente tenemos que aportar. Ya saquemos o no saquemos dinero de lo que escribimos en nuestro blog, ¿vale? Moneticemos o no moneticemos. Se supone que tenemos un blog para aportar a esta sociedad información útil. Entonces tienes que conocer bien a tu público para saber qué le interesa, qué necesita y qué no. Entonces luego tendrás que luchar también contra esos miles de personas que están escribiendo sobre lo mismo. Y para eso también es bueno que analices qué temáticas se están tratando, cómo se están tratando. Puedes mirar, por ejemplo, en Google Trends cuáles son los temas de los que más se está hablando dentro de tu sector. Otra manera es eso, mirar las palabras clave en el planificador de palabras clave de Google. Que yo creo que cualquier redactor que sepa de SEO, que utilice SEO, cualquier redactor digital lo utiliza y cualquier blogger debería utilizarlo también. Todo eso lo tienes en el post por escrito por si necesitas entrar ahora o quieres echarle un vistazo. Pero es muy, muy importante que no nos pongamos... Porque a veces decimos ah, un calendario editorial, pues me... Temas. Pues voy a hablar de esto, de lo otro, de tal. No. Vamos a analizar bien sobre qué vamos a hablar y para eso primero necesitamos unas palabras clave. Necesitamos ver sobre qué se está hablando, quién lo está diciendo y cómo se está diciendo. Para eso tenemos muchísimas herramientas que podemos utilizar. Te nombraré algunos en el post escrito o como lo que te acabo de decir, Google Trends o el planificador de palabras clave. Y una vez ya tenemos sobre qué vamos a hablar, ¿vale? vamos a montar los títulos. Es algo que agobia muchísimo. ¿Qué títulos utilizo? Porque si el título no es interesante, no es atractivo, nadie va a hacer clic, ¿no? Pero cuando creamos un calendario editorial el tema de cómo va a ser el título final vamos a dejarlo para cuando tengamos que desarrollar ese artículo. Ahora estamos llenando nuestro calendario. Por lo tanto, lo más importante es que pongamos un título cualquiera sobre ese tema para seguir avanzando, para seguir viendo qué vamos a hacer la semana siguiente, ¿no? Tenemos que rellenar seis meses y si publicamos cada semana pues ahí es mucho trabajo. Entonces, si nos quedamos ahí encajados y encallados en, no, es que no sé cómo escribir este titular para el post de la primera semana nunca llegaremos al mes seis. Y lo que te estoy diciendo es que en un mismo día seas capaz con estos trucos de hacer tu calendario editorial en uno o dos días para dejarlo preparado y luego que sea mucho más fácil avanzar. Entonces, no te plantees cómo vas a escribir ese titular. Simplemente, ah, escribe una frase, lo verás en la plantilla, una frase tan larga o tan corta como necesites para identificar de qué vas a hablar, ¿vale? Si se te ocurre en ese momento alguna idea lo apuntas también en ese calendario editorial en la plantilla que he hecho para ti. Incluso, si has descubierto unas palabras clave también lo pones en ese calendario editorial, en esa plantilla y pasas al siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa también? Que muchas veces perdemos un tiempo de oro y absoluto, ¿vale? En las imágenes de los artículos. Bueno, te recomiendo aunque no ganes dinero con el blog que no robes imágenes. Yo he trabajado documentalista gráfica en revistas y la verdad es que es muy triste que se robe tanto. O sea, yo por ejemplo que soy redactora que escribo me fastidiaría mucho que alguien robara mis textos, ¿no? Que ha pasado y bueno, pues dices es que no puedes luchar contra eso. Pero imaginad un fotógrafo, ¿no? Entonces yo te recomiendo que utilices imágenes de archivo que las pagues o imágenes gratuitas pero mejor imágenes de archivo que así puedes destacar un poquito más frente a la competencia y es otro tema por el que a veces nos quedamos encallados cuando estamos haciendo un artículo, un post o simplemente porque estamos ya terminándolo o nos ponemos a buscar la imagen y ya acabamos como dos, tres horas dándole vueltas a las cosas. Entonces yo te recomiendo que haya un día, ¿vale? O dos o tres los que necesites. Una vez ya termines todos los títulos, frases o temas de esos seis meses, uno de esos días vas a buscar las imágenes de todos esos artículos y el enlace, yo por ejemplo utilizo un 23RF la agencia, me parece muy económica, vas a buscar el enlace y lo vas a poner también en la plantilla para que cuando llegue el momento de redactar ese artículo ya lo tengas todo, tengas las palabras clave que vas a utilizar también en el plugin de SEO, vas a tener la temática, vas a tener un posible título y vas a tener el enlace a la imagen para que solo te tengas que dedicar a escribir. Si sigues estos consejitos para crear tu calendario editorial a las seis meses vista con la plantilla paso a paso no vas a tener ningún problema para rellenar seis meses de blog que es que es medio año y te va a llevar con mucho tres días, te lo prometo. Si haces lo que te estoy diciendo vas a avanzar súper rápido y cuando llegue el día de escribir ese artículo, el que te toque o si haces varios artículos que te los recomiendo que siempre tengas algunos guardaditos, te vas a dar cuenta cómo avanzas el triple de rápido porque ya ese primer contacto con el artículo ya lo tendrás avanzado. Espero que te haya servido este vídeo. Si quieres ver más entra en rosamorel.com que además hay recursos gratuitos y deja cualquier comentario o cualquier duda que tengas aquí abajo y que más, que más, que más, que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo vídeo.